Solo faltaba que el Joker se volviera guacandiano para la cuota diaria, la cuota necesaria en la película de inclusión. Si, tu tío el friki tuvo la dicha o la desdicha de ir a ver la secuela de la película del Joker, como suelen decir. No hay primera sin segunda y segunda sin primera. Si algo es exitoso, si algo es rentable, si algo se vuelve una obra maestra de los últimos años en el cine Hollywood. ¿Por qué no sacar una segunda película, quizás una tercera, una cuarta, hasta una décima? Y dejar al personaje de moda más usado que el bolsillo de payaso de Mia Khalifa. Y no se preocupen, este video no va a contener spoilers, creo. No, creo que no. Ya que voy a tratar de solo contar una parte de la trama, el cual está filtrado por todos lados o todo el mundo está spoileándolo, hasta hay tiktoks y reseñas. Quizás muchos de ustedes recuerden la primera parte del Joker, el cual fue alabado por todo el mundo diciendo que era la película del año. Era una película de superhéroes revolucionaria, la cual tocaba temas complicados, temas más profundos que el anuel de tu flaquita. Que hablaba sobre problemas psiquiátricos y psicológicos de las personas. De cómo una persona es rechazada por todo el mundo y se convierte en un villano. O de que simplemente su vida es una comedia y de que debe reír para no llorar. En resumen, la vida de todo latinoamericano promedio. De todo ciudadano de este país del primer mundo conocido como Perú York. En donde suceden muchas cosas, pero aún así nos reímos para no pasarla mal. Dicha película terminó con el Joker a punto de dar un desarrollo de personaje para convertirse en un super villano. Y agarrarse a galletazos con Batman y muchos otros personajes de su saga. Bueno, déjame decirte que si no estás enterado, aunque ya deberías estarlo ya que dicha película fue anunciado hace varios años. Que dijeron de que esto iba a ser un musical. No una película, un musical. En efecto, la película es un videoclip de casi dos horas de Lady Gaga. En donde el personaje secundario es el Joker. Resumen o contexto de la trama. Esto se ubica en el juicio del Joker, el cual parece que se han metido unos moños. Unos polvos mágicos. De la misma que dejó bien tieso a Maradona. Y tiene alucinaciones medias loquillas entre el juicio. En donde se imagina bailando y metiéndose unos pasos prohibidos. Como si estuviera grabando un TikTok unos trens virales. Al lado de Lady Gaga. Esta parte sí va a tener spoilers. Así que te recomiendo que adelantes 30 segundos el video. Resulta de que sí, al final de la película lo mandan al más allá. Lo mandan a colaborar. O a meterse el paso lunar al lado de Michael Jackson en vivo y en directo. Y fin. Ocasionando el total rechazo de tu tío el friki. El cual, si bien sabía que era un musical. No sabía de que simplemente esto iba a ser un videoclip de Lady Gaga. Y de que dicha película no iba a ningún lado. No avanzaba ni retrocedía ni nos contaban nada más. Solo veíamos musicales al puro estilo de Disney. Solo faltaba de que en una parte el Joker le dijera a Lady Gaga. Lo siento, no quiero estar contigo porque me gusta la Gampi. Y tenemos que ser inclusivos. Para que nadie se sienta ofendido. Tío friki, ya me encuentro, tío friki. Con tus bromas baratas. Tú también te has unido a los criticones que están bajando de esta perfecta película. No se dan cuenta el profundo mensaje que tiene esta película. Está abordando temas muy profundos. Como la psicología y lo psiquiátrico. Tío friki, está hablando sobre los problemas de la sociedad. Y cómo las personas se rechazan y te botan a la basura. Y te conviertes en un villano. Y al final el villano es bueno porque todos son los malos. Y lo trataron mal, tío friki. Y mediante estos musicales está hablando de que él simplemente quiere ser feliz en un mundo cruel, tío friki. Se está metiendo en los pasos prohibidos al costado de su flaquita, la Lady Gaga, tío friki. Él simplemente quería ser feliz, tío friki. Pero ustedes no entienden. Ustedes son unos criticones. ¿Cuántos premios Oscar has ganado, tío friki? ¿Cuántos premios? ¿Cuántas películas has hecho, tío friki? Seguro que has visto tu película en Cuevana. Ya me di cuenta, tío friki. Lo viste todavía pirateado y vienes a quejarte, tío friki. Silencio, pequeño retoño de 55 añitos. Debo admitirlo, yo no soy una persona que vaya muy seguido a ver películas al cine. Me parece muy aburrido además de que hay colas. Pero siempre hay ocasiones en donde me llama la atención ir. O aprovecho los descuentos en cuando cuesta 5 soles la entrada. Lamentablemente esta vez me dio ganas de ir en un momento malo. Ya que sí, hay un enfrentamiento de críticas y opiniones en las redes sociales. Como todas las cosas que se vuelven polémicas entre personas que rechazan absolutamente dicha película diciendo de que es un terrible bodrio. Mientras que otros dicen de que esta película es arte puro. Tiene una profundidad tan grande. Un mensaje tan oculto. Hacia la sociedad que nadie puede entenderlo. Técnicamente dicen de que... No, esta es una película hecha para darse cuenta de que a los que no les gustan significa que son malos. No entienden los problemas de las personas. Si no te gustan las películas entonces ya me da parte de los problemas, tío. Que ya me di cuenta. Es por eso que hay personas que no tienen ayuda y se vuelven como el Joker. Es técnicamente la misma excusa que dan cuando una película fracasa por abusar de la inclusión forzada. Cuando esta recibe todo tipo de hate, siempre suelen decir de que si tú no apoyas, de que si estás en contra de esta obra de arte, simplemente eres malo. En resumen es eso. Hay personas que quieren salvar dicha película diciendo de que esto es una forma de crítica social. De que todas las personas que rechazan dicha película o que no les gustó y de que esperaban ver superhéroes a Batman mecharse a agarrarse a galletazos con el Joker o la Gatúbel apareciendo para las escenas más calientes mostrando todo su cuerpo mediante un traje de látex que simplemente no saben de arte, no saben de cine. Es por eso que en esta parte del video voy a hacer lo clásico. Te voy a hacer la clásica pregunta de ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta secuela del Joker? El cual muchos dicen de que nunca debió existir. Y si es que tienes la dicha de aún no haber visto dicha película en el cine, pues ahorrate la entrada, mírala en alguna página de manera gratuita e invierte dos soles en pan, el cual sería al cambio tres panes. Pero si es que has visto este video demasiado tarde y ya vistes la película, pues déjame tus opiniones sobre dicha película que te pareció. Algo que sí te puedo decir es que la entrada para dicha película puede ser bien aprovechada ya que ahora que todo el mundo está diciendo de que es una mala película, las salas de cines van a estar moderadamente vacía. Entonces puedes llevar a tu flaquita, que vaya con su mejor faldita y te ahorras el telo. Algo que es muy gracioso es que yo recuerdo que hace tiempo leí o vi una entrevista al actor principal del Joker, Joaquín Fénix creo que se llamaba, el cual decía de que él nunca hacía secuelas, nunca participaba en una secuela. Primera vez que lo hace y de una manera muy pero muy mala. Y no por él, sino por el desarrollo y el guión y la dirección de dicha película. Si eso no es ser salado, sin duda alguna no sé qué lo es. Y creo que para cerrar este video sí podemos decir de que al final aparece otro personaje, el cual supuestamente es otro Joker, el cual le enfría al otro Joker y se enfrían entre Jokers. Y fin. Mejor hubieran hecho una película de la mejor presidenta que ha tenido esta nación. No, este mundo. Mi waifu Dina Boluarte y su trayectoria para salvar a Perú de ser Venezuela 2.0. No, este mundo. No, este mundo. No, este mundo. Mi waifu Dina Boluarte y su trayectoria para salvar a Perú de ser Venezuela 2.0.